Flaca, en buena onda, ¿se supone que estamos aquí para hacerle compañía al chino, para darle ánimos? ¿Tú con esa cara? Estoy tratando de verme lo más mona, simpática y optimista que puedo, pero no creas que puedo mucho. Alú, yo creo que fue mala idea venir, de verdad. No, Flaca, no, espérate. Es que no estoy para consolar a nadie, después de lo de Matías. Pues vas a tenerte a intentarlo. Flaca, tienes que seguir viviendo ya, a la goma, con ese güey, a otra cosa. Y por favor, no vayas a llorar, por lo menos intenta. No voy a intentar, pero inténtalo. ¿Nada más ustedes dos o esperan a irnos? No, no, solamente somos Lu y yo. ¿Cómo estás? Apurado. Servicio para dos aquí, por favor. No, pero muévete. En un ratito estoy para tomarles la orden. Sí. Bueno, fue mi imaginación, está rarísimo. ¿Sabes qué? Voy a preguntarle a Amoy qué pasa, sacarle toda la sopa. Sí, ve. A ver. ¿Y qué te voy a ofrecer de tomar? ¿Por qué no mejor me dices cómo estás? Tenemos tinto de verano. Es vino tinto con soda y un poco de limón. Joel, entiendo perfectamente tu dolor. Tienes todo el derecho del mundo, pero no puedes encerrarte en ti ni en tu tristeza. ¿Por qué no te volteas alrededor? Ve a toda la gente que te quiere. Yo te quiero mucho. Lorenza, no necesito consejos, ni porras, y menos viniendo de ti. Mejor concéntrate en lo que verdaderamente te importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente me importa? Bueno, según tú. Ey, 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 ey. Si estoy aquí es porque me importas tú. Eres una parte muy importante de mi vida y no voy a permitir que te caigas. Pues no me hace falta. Si te quieres acostar con Matías y sentirte la muy buena viniendo aquí y consolar al chino, mejor concéntrate en el sexo con él. ¿No? No lo puedo creer. No entiendo qué me estás reclamando. Pero te voy a aclarar algo. Yo me apuesto con quien quiera y cuando quiera. Y no le rindo cuentas a nadie, mucho, pero mucho menos a ti. Lu, te espero afuera. Tu amiga. Nos vemos, Juan. Adiós. ¡Lorenza! Qué difícil, ¿eh? Qué doloroso. Al fin tuve a mis cuatro hijos juntos, pero así. ¿Por qué a nosotros nos pasa esto, eh? No, no es una tristeza, un disgusto, un pleito. No, no, son dos, tres, cuatro, al mismo tiempo, uno tras otro. Ya. Se va Laureano. Lo acabo de recuperar y ya se va. No es nada seguro, mamá. Sí, Mati. Se va ahí. Es muy difícil que regrese. Tiene una vida hecha en Estados Unidos. Tiene una esposa, una hija. ¿Tú crees que va a regresar? Pero tú puedes visitarlo, madre. No es el fin del mundo. También ellos pueden venir para acá. Sí, sí. Es probado. Escuchaste lo que dijo. Mamá, tú sabes perfectamente cómo es y él se la pasa amenazando. No, esta vez es diferente, Matías. Siento que también se va a ir. Se va a separar ya de la familia. Si lo hace que bien, ya. Digo, es su decisión, ¿no? No es tan fácil. No sabes, Mati. No te imaginas cuánto lo quiero. ¿Y cuánto me duele? No. No haber sido la madre que tenía que haber sido para él. Porque yo tengo que ver con todos. Por favor, Magdalena, por favor. Tampoco tuviste los hijos que esperabas. Menos en Vado o en mí. Él es un desgraciado y yo fui un inconsciente. Pero yo estoy aquí. Deja, Vado, que se vaya. Ya volverá. Guillermo es tu hermano. Y está sufriendo. Por favor, mamá, que no te ciegue el amor. A pesar de lo que hizo. En el problema que metió a toda la familia. Está tranquilo. Quitado de la pena. No. Nada más por fuera. Es la pura apariencia. Porque todo lo que aparentemente disfruta lleva una dosis de sufrimiento muy grande. Así fue como lo hizo tu papá. Así lo hizo. Matías. Ven acá. Pues, mi amor. ¿El chino corrió, Moisés? ¿Qué? Debió de haber sido al revés. Que muy corra al chino porque está insoportable. No, pero escúchame. Lo corrió. Creo que se dijeron de cosas, de gritos, se gritonearon y lo corrió. Lo despidió. Me lo acaba de decir un mesero ahorita. El chino está muy mal. Pero muy mal. No, y espérate. También me dijo que está mandando a todo mundo a la goma. Se está volviendo loco, flaca. Si te quieres acostar con Matías y sentirte la muy buena viniendo aquí y consolar al chino, mejor concéntrate en el sexo con él. Espérate, ¿a dónde vas? Te digo que se está volviendo loco. No me importa si está loco o no, pero me va a escuchar. ¡Florenza! ¡Florenza! Señor Vado, ¿a sus órdenes? Quiero que entres al sistema financiero de la empresa. Eso lo puede hacer usted sin ningún problema, señor. No necesita un hacker. No me has entendido. Quiero que entre sin dejar huella. ¿Qué hay que hacer? Crear problemas. Muchísimos problemas. Entendido. Y después de golpear a Laureano se fue amenazando diciendo que si los reyes teníamos problemas nos faltaba considerarlo él. Que se va a convertir en el peor de nuestros problemas. ¿Qué tal? ¿Y qué esperaba que hiciera? No podía ser de otra manera, Matías. A ver, papá, se puso en contra de mi madre. Fue tu madre la que se puso en contra de todos. ¿Cómo se atreve a querer meter al hijo de Malvino en el grupo rey? A ver, papá, por Dios, no era esa la intención. Nunca fue la intención. Laureano fue quien vino a buscar a Manny únicamente para despedirse. Se va. Sí, se regresa a los Estados Unidos, papá. Ya me imagino lo mucho que están sufriendo. Se va el engendro Malvino-Salvicente. Ay, papá. A ver, ya, ¿sabes qué? Y luego uno se pregunta por qué Vado es así. No todos somos un dechado de virtudes como tú, hijito. ¿Te parece que eso soy? Y ahora hasta superhéroe. Salvaste a Aurora Longoria de una muerte segura. A ver si no te arrepientes. ¿Sabes qué? Traes ganas de pleito, ¿no? Yo no, papá. Sí, qué lástima. ¿Qué no fue Aurora la que te desgració la vida? Te gana la rabia, ¿no, papá? Tú hubieras hecho exactamente lo mismo. Lo dudo muchísimo. A mí la altura me da vértigo. Qué bueno, papá. La tía estaba pensando si comenzamos. Hola, padre. Hola, hijo. ¿Y eso? Estábamos revisando linderos para ver si podíamos... ¿Tú crees que conoces las tierras del rey de reyes mejor que yo? Estás muy equivocado. Esa partida no me la vas a ganar. Padre, como tampoco le vas a ganar la otra, la que tiene que ver con Julia. A ver si entiendes. Tomaste mal la orden. La comanda está bien, Chino. ¿Cómo va a estar bien si el cliente devolvió las bebidas? Por eso, Chino, la... No, es que dijo que esto no era lo que habían ordenado. La comanda dice perfectamente dos whiskeys con soda y los que tú me mandaste eran con agua natural. Chécala si quieres. O sea, me estás diciendo que estoy, idiota. ¿Me estás echando la culpa a mí? ¿No te quedes callado, imbécil? ¿Me estás echando la culpa a mí? Joder, por favor, cálmate, cálmate. ¿Qué te pasa? Joder, por favor. Tú no te metas. A ver, ¿qué me hicieras estúpido? Contéstame. Contéstame. Ya, lárgate de aquí. Estás despedido. ¡Lárgate! Tú estás mal de la cabeza. ¡Lárgate! ¡Lárguense! ¡Todos! ¡Lárgate! Fuera de aquí. Fuera. Señores, señoras, todo lo que han consumido van por mi cuenta. No se debe nada. Gracias por haber venido aquí y comer mi comida. ¡Pero váyase al carajo! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Estás haciendo mal ya, por favor. Tú también, ¡lárgate! ¡Lárgate de una maldita vez! Y son el pan de cada día la traición y la venganza entre la familia rey se respira desconfianza De ser el dueño del poder Todos tienen la esperanza Son el crimen y el engaño lo que a todos amenaza Y por eso entre la guerra vivirán Y por eso entre la guerra vivirán Te estaba esperando. Me voy a regresar a España inmediatamente Ya tengo listas las partes Pues desazlas, corazón Porque esta es tu casa Esta es la casa de Aurora ¿Sabes algo de ella? Sí Que está sola Que está loca Y donde siempre quiso estar Con mi hermanito El principito Matías Vente, siéntate acá Acá estamos más cómodos Me dijiste que la iban a detener Siéntate, tranquila Me tengo que ir Me parece muy bien Pero tú, tranquila Te puedes instalar Con toda confianza Porque este lugar Yo se lo puse la Yoya Ay, como tomando en turno No es que me importe Pero es solo para saberlo Qué bueno que no te importe Porque ni era mi amante Ni le puse la casa Para tenerla en la mano Fue un gesto de bondad Ay, qué bueno Ya te dije que el grupo rey La estaba protegiendo Porque tu tío La dejó en la ruina Igual que ahora Ya, deja de decir eso, ¿sí? Me hace sentir todavía más mal Lo que pienso hacer Y no por molestarte Es quitarte este hermoso vestidito Qué bueno que te guste Pero no es mío Es de Aurora Ya te dije que todas mis cosas Están en las maletas Se te ve mejor que a ella A ver Vamos a poner las cosas en claro Quiero que entiendas una cosa Tú eres la responsable De que Aurora Haya querido volar Sin alas Vado Te lo tengo que decir así Para que tomes conciencia Aurora No pudo con la impresión De ver la cuenta en ceros Ella contaba con ese dinero Para dejar de ofrecerse Al mejor postor Y tú Se lo robaste Preciosa No se va a quedar De brazos cruzados La conozco muy bien ¿Me estás amenazando Con decírselo? Yo no Pero se va a enterar Y tenemos que estar preparados El dinero Tiene que desaparecer De tu cuenta Lo antes posible Por tu bien Ya Dije muchas veces De verdad No puedo imaginar El dolor que estás sintiendo Viví uno Que se le puede parecer Y por eso me atrevo A estar aquí Por eso me atrevo A decírtelo ¿Por qué no te tomas Unos días para descansar Para tranquilizarte? Te lo digo porque lo sé De verdad estoy convencida Va a ser poco a poco Pero todo va a ir mejorando No, no, no Lorenz Ya vete Por favor Vete de aquí Por favor Te casarías conmigo ¿Ya ves? Qué fácil es ponerse de acuerdo Es que a veces Me asustas Ay, a veces te asusto Pues no te asustes Porque somos socios Estamos de acuerdo En todo Solo falta Un pequeño detalle No me vayas a pedir Que... Déjame terminar Tenemos que hacer La transferencia hoy Inmediatamente Porque las cosas Se están poniendo Muy difíciles Te paso el teléfono De una vez No me vayas así Todo lo que te pido Todo lo que hago Es pensando en ti Y por tu seguridad Crémelo Solo... Piénsalo ¿No? Es que no tengo nada que pensar Eres un tipo increíble Me has demostrado que me amas Tu manera de cuidarme Tu paciencia Tu respeto a lo que digo Y a lo que siento Todo eso vive en mí Pero yo no te amo ¿Qué amarás? No te puedo asegurar Que yo sé manejar Una pelea de largo alcance Pero es que esto No es una pelea Se trata de compartir La vida Y eso es otra cosa, Chino Y la idea De compartir tu vida Conmigo Te parece tan terrible Julia, ¿has visto a mi papá? Entró a mi oficina Me pidió que lo dejara solo Porque quería hacer unas llamadas ¿Te dijo algo? ¿Algo de qué? Memo, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? Me pasa que te amo Me pasa que te quiero junto a mí Y ahora resulta que mi padre Es rival de amores por ti Memo, yo no soy ningún trofeo Ya deja las cosas como están Julia, por favor Suéltame No importa lo que quise decir Sí, sí importa Y mucho Lo que importa es que padre E hijo compitan por mí ¿No sabes? Me siento halagada Halagada como asqueada Por favor, Julia ¡Que me sueltes! Dale, 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 Guillermo Tranquilo No Está bien, con eso tengo De cualquier manera Mándame los resultados En un sobre sellado Sí Y del otro es muy simple Quiero que lleguen Al fondo de todo Vaciaron la cuenta Del viejo Longoria Y no fue la hija Que casi se avienta De la azotea Sí Tiene que haber sido Justamente por eso A cualquiera Que le quiten ese dinero Le darían ganas De matarse Eh Sí, sí Te estoy escuchando Entonces Mándame esos resultados A la de ya En un sobre sellado Sí Y del otro avísame Pase Me mandó llamar patrón Aquí estoy Ya tengo los resultados Del ADN de Beto ¿Y eso qué o qué? Es para comprobar Que efectivamente Es hijo de Fina Y sí No hay duda Es hijo de mi nieta Perdón patrón Pero pues yo nunca lo dudé Ahora habrá que saber Si es hijo tuyo Toma Vete a estos laboratorios Ahí te van a tomar Unas muestras de sangre Que te hagan el examen Y que comparen Los resultados Con los del niño Ya me los van a mandar Perdóname patrón Pero esto sí es un insulto Usted me está ofendiendo Si te estoy insultando Me tienes en cuidado Escúchame bien amado O te haces Las dichosas pruebas O yo me encargo Que no vuelvas A acercarte Al escuincle Ni a Fina ¿De acuerdo? Pues cásate con él Tiene razón Además ¿Qué de malo puede tener Compartir tu vida Con una persona Como Joel Matos? No No es que tenga nada de malo Pero tampoco puedo hacer Las cosas así de simples ¿Qué? Me voy a vivir con él Y me olvido de mi soledad ¿Y el amor? Se trata del amor Se trata de seguir adelante Con tu vida flaca De tratar de ser feliz En cada momento De buscar una felicidad Que sea posible No una felicidad ideal ¿A dónde vamos? Al grupo Rey Vente Es muy importante Que Aurora No sospeche nada Ya sospecha Ya te culpó, ¿no? Exactamente Me culpó a mí Contra ti Todavía no tiene nada Yo estoy harta De ella y de todo Ya me debería de largar Mira, a lo mejor Es que le hables A tu permita Y que le digas Que viste las noticias En la televisión Y que te quedaste Muy asustada Que la estuviste buscando Por todos lados La vas a cuidar Que la vas a proteger En fin Oye, que lo que le robaron Su dinero Son unos desgraciados ¿No? Exactamente Eso también Se lo puedes decir Maldita la hora En la que no se aventó De la azotea Eso es lo que quiero Que pienses Cuando estás con ella ¿Ok? Y por tu bien Procura hacer Que reúna Todo el valor suficiente Para volver a intentarlo ¿Sí? Pero esta vez Sin fallar ¿Ok? Nos quedaría muy bien Poco Le faltó al doctor Para decir Que me tienen que encerrar La preocupación del doctor Es tu embarazo No piensa que estés loca ¿Sí? Únicamente piensa Que estás pasando Por una crisis Y hay que combatirla Por tu bien Y el del bebé Te cuesta Decir nuestro hijo ¿Verdad? No, no me cuesta Absolutamente nada Aurora Y a ti tampoco Te cuesta Hacer el esfuerzo De cuidarte ¿No? Uy, cuidarme Sola ¿Me vas A volver a dejar? A ver Aurora Date cuenta Que el problema Ha sido el alcohol Las pastillas Y demasiada presión Y creo que todo junto En una mujer embarazada No hace bien Hay que cambiar eso Nada más ¿Tenemos? ¿Matías? Suena bonito Sí Pero no te creo en nada Todavía estás enojado Por lo de Lorenza Creo que no tenías derecho Aurora Tú Me trajiste a vivir aquí No hubiera sido más fácil Que me dejaras morir Nos vemos el rato Tengo que regresar a la oficina Voy a esperar Matías El tiempo que sea Me trajiste a tu casa Estoy durmiendo en tu cama Eso significa algo Significa que no quiero Que le pase absolutamente nada Al niño Así que ya no pienses otra cosa Con permiso Por lo pronto Lorenza ya se fue al demonio No importa lo que te diga No importa lo que haga Para tratar de convencerte Lo que tú tienes que repetir Es que no sabes nada De ese dinero Ya me lo has dicho Mil veces Ya te entendí Me parece muy bien Es necesario que lo tengas en cuenta Nada más Aurora es como un demonio Te va a tratar de confundir Te va a poner trampas Para tratar de sacarte la verdad Pero ya dijiste Que de mí No sospecha nada En este momento Sospecha de todos Pero necesita pruebas Ahí está Contra mí no tiene ninguna ¿No? Ninguna todavía Pero si revisa tus cuentas Algo va a encontrar Te pregunté Que dónde estaba mi gente No, no te quedes callado Como yo te voy a buscar Los Jefe Porque si lo amé Durante años Y acabé refugiándome Con Bado para olvidarlo Y eso me llevó A enamorarme De él sin futuro Y acabé como la amante Como la vieja Que los reis intercambian ¿Por qué no me dejas ser feliz Con el único rey Que vale la pena? Mira, Julia Por mí puedes hacer Con tu vida Lo que te dé la gana Pero yo no voy a permitir Que Memo se interponga Entre nosotros Y a mí no me levantes la mano También a ella La va a amenazar, patrón Amado, no te metas Esto es un asunto Entre el señor Y yo No, perdón Pero aunque sea mi patrón Jamás voy a permitir Que un hombre En el peor de una señorita Por favor, vete No El que se va Soy yo Julia, ¿dónde vas? Julia Me lleva la freada Matías, ¿qué pasó? Te fuiste Y luego Guillermo Tenía una cita conmigo En la oficina Nunca llegó Me dejó planta ¿De qué se trata? Perdón Tenía una cita La que no podía llegar tarde Ah, una cita Con la doncella Que rescataste O sea, que supongo Que el príncipe Fue a cobrar su recompensa ¿No? Jenny, se puede saber Qué te pasa Porque no entiendo De qué se trata No te confundas Yo creo que esa advertencia Me la hubieras hecho Hace varias semanas atrás Porque ahora es tarde Y ya estoy muy confundida ¿Se puede saber por qué? Por ti Y por mí Y por mí Ven, lleva la fregada No es posible Que se va a decir la esposa Amado Amado ¿Es esta rica? Ahora yo un pedacito Porque también muero de hambre Hola Hola Final No sé si estamos Haciendo las cosas mal Ay, pero pensé Que lo importante Es que el niño Comiera verduras Gelatinita ¿O le tengo que dar Otra cosa? No, no la digo Por la comida Es importante Tomar decisiones Y tomarlas ya Julia, ¿qué decisiones? Es tiempo Que te hagas cargo De Beto y Que yo me haga a un lado ¿Qué esperabas? ¿Conoces perfectamente a mi papá? Pues yo ya no sé, Matías Ya no sé si conozco Este patrón nuevo que hay ahora ¿Algo se trae? Algo se trae, Amado ¿Eh? El grupo Rey Está técnicamente quiebra Mi mamá ya se separó de él Y está a punto De ponerle la demanda de divorcio Y Memo está quitándole a Julia Que aunque no es suya Si él la siente así Ah, claro Y el caporal se quiere casar Con la nieta Sí, sí, señora A ver, tampoco es fácil para él Ah, vaya Tú también me vas a ningunear No, no seas idiota A ver, estoy tratando Únicamente de que entiendas, Amado ¿Cómo debo de entender Que quiere que me haga una prueba Como si fuera una res Que haya que certificar? Estás exagerando, Amado Ah, a ver Perdón que me meta Amado Hazte la prueba Y si resulta que tú eres El padre de esa criatura Yo misma voy a velar Por tus derechos Ante Berardo Rey ¿Y eso por qué? Porque me caes bien Ah, pues Pues creo que ya es momento Que se aclare la verdad, ¿no? Con permiso Jenny, perdón Bastantes broncas tenemos Si tú quieres que Amado Se enfrente a mi papá Perdón, pero yo creo Que ya es momento De que alguien lo haga ¿O me vas a salir Con que el señor Rey Es intocable? No, ¿verdad? Julia, tú lo has visto crecer ¿Por qué piensas alejarte de él? Ya no lo quieres, ¿verdad? ¿Cómo dices eso? Yo nunca lo voy a dejar de querer ¿Y entonces? Es que veo el problema Que se viene entre Amado Y tu abuelo Entre tu abuelo y tu padre Y yo metida y medio Y peor todavía Él Metido ahí No estás exagerando, Julia ¿Y no crees que lo más importante De todo esto es Beto? A ver Se va tu mamá Y ahora tú también Te quieres alejar ¿Crees que es bueno para Beto? Es tu delfina Es algo que vas a responder Tú como su madre Dejarlo en tus manos Es lo correcto Ahí es donde él tiene que estar Y no como un objeto De conflicto entre la familia Julia La verdad es que tengo miedo Tienes que crecer junto a tu hijo Lo mejor sería Que no lo privaras de su padre Pero no así, Jenny Esa no es la ayuda que yo necesito Yo estoy tratando de ser útil Estoy tratando de entenderte Bueno, pues no Lo estás logrando, Jenny Perdón Perdón A ver No fue eso Lo que yo quise decir Sí fue lo que dijiste Y lo dijiste muy claramente, Matías Jenny, por favor Escúchame una cosa Por favor, ya no me digas nada Déjalo como está ¿Sí? Perdóname, por favor Yo sé que fui injusto Tú has sido de enorme valor Para nosotros Y liberaste a Memo Y estás aquí Al pie del cañón Por favor, quiero pedirte Te entiendo, Julia Pero yo soy su madre biológica ¿Y todo el tiempo que tú lo cuidaste, qué? Ese tiempo ya fue Y no sabes lo feliz que he sido Ahora te toca a ti ¿Y qué piensas hacer si te alejas? ¿A dónde vas? Eso es lo de menos Ya no importa en todo esto ¿Y no estás harta de eso, Julia? ¿De ese rollo del sacrificio y todo? A veces me desesperas tanto ¿Qué no te harta ser la que no importa? Julia Ay, Matías ¿Sabes qué? ¿Por qué no mejor te vas a un hotel? Lucía, por favor, cállate No, es que Te ves ridículo Lucía, por favor Yo creo que mejor te veo en otro momento ¿Y qué? ¿No tienes nada que decir? A ti nada Ya ni la haces, de verdad De verde a tonto Y de tonto a imbécil Ya ni la haces ¿Cómo te ocurre pensar Que yo te voy a llevar a una trampa? Aparte que te voy a matar ¿De dónde sacas eso? Mi última experiencia fue así ¿Pues a poco crees que los reyes Andan por ahí matando gente A lo loco nada más, hombre? A mí me mataron, Gervasio ¿Y qué carambas? Estamos dando vueltas y vueltas Sin sentido No, ninguna vuelta sin sentido Estamos haciendo las labores del rancho Nada más Ah Entonces soy Soy tu asistente ahora ¿Mi asistente? Para eso te falta mucho, Diego No, no, no Tina, ¿qué pasa? Es que yo creo que Julia Está pensando en desaparecer, papá ¿Por qué dices eso? ¿Pasó algo? No, no, no Bueno, sí Creo que le dije cosas muy feas, papá No quiero que se vaya Yo no voy a dejar que se vaya Pues haz algo, pero ya, tarado No me faltes al respeto Y voy a hacer algo Todavía no nos vamos al rancho Surgió algo Pero bueno, patrón ¿Pero qué hago con este? ¿Y quién es este? ¿Quién eres? Soy Ismael El hijo de la chula Tu hermano Es que en serio Qué poca Qué poca Qué poca vergüenza de Matías ¿Y tú qué? ¿Qué parece que tiene sangre de la tola? Por lo menos, no sé Le hubieras dado una patada Una cachetada Algo Lu Yo no puedo amar al chino igual que a Matías Y a lo mejor estoy tomando esta decisión por culpa ¿De qué estás hablando? De la soledad de Joel De la muerte de Quino De mi culpa A ver, flaquita Eso ya lo hemos hablado mil veces En la muerte de Quino intervinieron muchas cosas Y tú no eres culpable de nada No, es que también estoy hablando de mi propia soledad ¿Por qué no compartirla con Joel? Después de lo que acabo de ver A ver, flaca Ya lo decidí, lo Me voy a dar una oportunidad con Joel ¿Estás idiota o qué? No, pues Yo nomás estoy queriendo agarrar un poco de tiempo Tu abuelo me pidió que me hiciera unos análisis de no sé qué fregados Que para comprobar que el niño es mío Y pues la verdad es que yo me quise ir por la libre Y pues preguntarte a ti mejor Ah, no, bueno Y debo agradecerte tu desconfianza y todo Pues si la desconfías es de tu abuelo conmigo Pues por algo será, ¿no? ¿Por algo? Pues por ti Si tu abuelo no me traga, pues nada más por lo que hay entre nosotros ¿Lo que hay? No Lo que hubo Pues como sea Yo nomás quiero ser un buen padre para Beto Y pues el mejor marido para ti Eso dices Pero te sigues haciendo güey con el anillo y el acta de voz Entonces nomás eso Primero eso No, no, no Primero esto Seriados los números de cheques y las cantidades Aquí está todo Eso veo todo a detalle Aunque no estamos muy concentradas, ¿verdad? Ay, Lorenzo, ¿qué te digo? Fina me acaba de hacer notar que pienso en todos Menos en mí Y eso es cierto, Julia No seas tan buena, ve cómo estás Y tú, Lorenza Tampoco estás nada bien A cada paso que doy Matías me sale con cada sorpresita Ninguna es agradable Ay, Lorenza, los rey Los rey nos están sobrevolando todo el tiempo ¿Y si cambiamos de rey? Ay, parece cosa de risa Pero la verdad es que somos un par de mujeres desafortunadas En el amor nada más Suena horrible, pero es la verdad A veces te juro que me pongo a pensar Que si no será que junto con el amor estoy perdiendo parte de mi vida De lo que soy Si no estoy perdiendo hasta mis proyectos Pues sí, enamorarse de un rey se paga caro Es horrible esta sensación de haber apostado todo a una relación Y haberlo perdido todo por culpa de esa persona Pero tal parece que así tiene que ser Hay que perderlo todo Para poder renacer sin ataduras ¿Todo, Lorenza? Perderlo todo Yo perdí a mi hijo Yo también De diferente manera Pero lo perdí Ven acá ¿Sabes qué es lo peor? Que a pesar de las pérdidas y a pesar del dolor Seguimos creyendo en el amor Julia, ¿me puedes dejar un momento solas con Lorenza, por favor? Eh, no es necesario Julia ya recibió los cheques ¿Qué cheques? Los que me pediste que acelerara Eran un poco urgentes, ¿no? Julia, nos dejas solas, por favor Con permiso Gracias A ver, no entiendo ¿Para qué insistes en que vaya a verla? Estoy harta de ella Si además hacerme la prima preocupada Mejor me regreso a España y se acabó el problema Eso me parece una muy buena idea Porque seguramente los del banco Tienen tus referencias Va a ser muy fácil localizarte Y si ellos se pueden localizar Mira, ya, ya, cállate Ya Nada más quiero explicarte Qué es lo que pueda suceder Me voy a quedar con el dinero suficiente Para no tener que preocuparme de nada Y ahora sí Eso me parece muy bien Está bien Que me persiguen a mí A ti no te va a pasar nada Ya no te va a pasar nada Listo ¿Listo? Que te persigan a ti Muy bien Gracias por lo de los pagos Nos estaba haciendo falta ese dinero ¿Necesitas algo más? Entregarte esto ¿Qué es? Son los documentos para iniciar el trámite de adopción Te quiero pedir que lo canceles La verdad es que yo no puedo Pero no hay otra opción Sí, tienes razón Alguien tiene que hacerlo Yo ya te firmé la demanda de divorcio Ya debe estar en tu oficina ¿Qué más nos falta para terminar con esto? Una explicación por lo que viste hace rato No No, no tienes que explicarme absolutamente nada Creo que cada quien puede hacerlo Que se le pegue la gana Ya firmamos el divorcio, ¿no? Sí Tienes razón Todo lo hago mal Todo se me complica Pero De lo único que puedes estar seguro Es que jamás he pensado en hacerte daño Tuve que llevar a Aurora a la casa Porque la verdad es que no tiene otro lugar donde quedarse No tuve otra opción, Lorenzo Y de verdad hay que cuidarla a ella Hay que cuidar que no le haga daño al hijo que está esperando Eso ya lo hablamos Y ya te lo dije De verdad te deseo lo mejor al lado de ella Yo también voy a tratar de rehacer mi vida Me voy a casar con el chino Matos Adiós, Matías No, 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 no